Para defumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifos a tomar a lo transgénico Para defumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos Para defumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifos a tomar a lo transgénico Para defumigar a los cultivos con veneno porque atentan contra el ecosistema y su equilibrio Para defumigar a la gente rociándolo Porque hacen con malformaciones los niños Para defumigar a los cultivos con veneno Porque es la causa de los abortos espontáneos Porque con el ADN y con lo que están jugando Y no hay un solo científico capaz de calcular el daño Te lo digo, los rapeamos, te lo digo, los cantamos Te lo digo, los organizamos, fuéramos santo Te lo digo, los cantamos, te lo digo, los rapeamos Te lo digo, los gritamos, fuéramos santo No queremos vacas trepando en el tótem No queremos ver nacer enfermedades por conocer Y queremos sufrir llorando al entender el dolor de esa mujer Que aborta a su nenito que esperaba ver crecer O de esa trapancita a la que no dejaron ni siquiera llegar a ser una bebé Porque sus pulmones malformados se cerraron Apagando aquella llama que no vio la madurez No queremos malformaciones con grita No queremos malignos con atrociar Ni queremos más gente sufriendo por leucemia No queremos más enfermedades crónicas Los frutos del modelo de la semilla cangénica Sea por el uso o el mal uso O el abuso de las toneladas de adoroquímicos Porque todo es por los agrotóxicos Aunque digan que son inocuos personajes cínicos El pedido es lúcido, el argumento es sólido Tientanlo, compréndanlo, nacenlo, los casos se acumulan Ya no se disimulan en los barrios linteros Lo capaz de utilizar la moderna agricultura Dependiendo de una trapa de veneno Para el transgénico de los que hoy abusa Gracias al programa de una guerra silenciosa Una guerra sucia Hablada por sus socios en la prensa y la política Que votan las leyes Madre y USA ¿Y por qué será que por tu cabeza esto no se cruza? Porque a mí me hace pensar en los principios Por etapas de una invasión Que no vienen solo de un país Más bien que de una legión Con mucha lentitud y gran dedicación En la preparación para la digitación De esta operación de control social Y mire donde diré Ya saben que no les va nada mal Lograron naturalizar Que coman los venenos de una industria que asesina A nivel mundial La misma que arruina a la familia campesina Y que la semilla en Argentina Quiere patentar Y es parte del plan Tener en los cultivos control policial Desplazar con violencia A los pueblos de cualquier comunidad Demostar los bosques nativos Y como no cultivo Descentificar la tierra y el agua La contaminan Robándole a los pueblos la sustentabilidad Asesinando la biodiversidad Y eso se tiene que acabar Los fumigan como si estuvieran en Vietnam A los nenes que vuelven de la escuela Y a los que van Rusia a los barrios en un horario laboral Todavía se atreven a decir Que ese es el trabajo que les da la dignidad Cuanta hipocresía Juegan con la vida La tuya es la mía ¿Y cuál es la salida? Yo voy a ton saliva Y mañana Buscar estrategias sanas Para no olvidarme de mi humanidad Para no olvidarme de mi humanidad Para no olvidarme Para no olvidarme Para no olvidarme de mi humanidad Para no fumigar a los cultivos con veneno Porque enferman a la tierra Porque enferman a los pueblos Para no fumigar a la gente Rociándolo Con toneladas de glifos A toro de los trangénicos Para no fumigar a los cultivos con veneno Porque atentan contra el ecosistema Y su equilibrio Para defumigar a la gente Rociándolo Porque nacen con malformaciones los niños Te lo digo, lo rapeamos Te lo digo, lo cantamos Te lo digo, lo organizamos Lo organizamos